Desde la cruz su sangre derramó, un hermenso aso de amor, su sangre de hombre para una buena acción, solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está, Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará, solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti, corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, 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 solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el Cristo. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las cinco letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesús Cristo. La X, Jesús Cristo. La Omega, de Dios. La Y, Salvador. Y la E, de Épsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, El Salvador. Pero las letras, las cinco letras, significan dictos que es fe. Una vez más. Pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, El Salvador, Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, Tu Salvador. En arameo significa Tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece más? No. No, no. Solo ve, solo ve, solo ve, solo ve, también infinita. Solo ve, solo ve, y así al mundo pecador. Solo ve, solo ve, ese Cristo revelando. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al broce. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende y se ha ido al cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podían recordar, yo ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para comer. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar y cada vez nos estamos acercando más a el tema, ok. Nos quedamos en Juan capítulo 14 y reiteramos la gran importancia de comprender primero que los títulos o los nombres que utiliza tienen un propósito didáctico, eso es muy importante. Cuando Jesús les dice esto a los discípulos, ellos, Felipe al menos, no lo entendió. Si me conociéreis, dijo Jesús, también a mi padre conoceríais, o sea, conocer a Jesús es igual a conocer al padre. Luego dice, y desde ahora le conocéis, o sea, Jesús les ha dicho que ya deberían de conocer al padre porque conocían a Jesús. Y le dice, y le habéis visto, Felipe le dijo, señor, muéstranos al padre y nos basta. Lo que ha pedido este Felipe es, muéstrame al padre. ¿Quién es Jesús? ¿Dios manifestado en qué manos? ¿Por quién han preguntado ellos? Por el padre. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quién es Jesús? Ok, voy a hacer matemáticas, pero disculpen, ok. A más B igual a C. B más C igual a A. Por lo tanto, A más C igual a B. ¿Todos de acuerdo con eso? Ok. Dios es Jesús. Dios es el padre. El padre es Jesús. Y Jesús les acaba de decir, si me veis a mí, estás viendo al padre. No, 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 dice Felipe, no, no. Muéstranos al padre y nos basta. Jesús contesta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Por quién le preguntó? ¿A quién le pidieron ver? Tanto tiempo estoy con vosotros. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿El cual es también qué? ¿Qué? Dios, el cual es también qué? No lo dije yo, ¿lo dice quién, hermanos? Jesús, la Biblia, Jesús. Y dice ahí, ¿y no me has conocido, Felipe? ¿El que me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Quiero preguntarles, ¿creen realmente que entendieron? ¿Ahora viene la pregunta más importante? ¿Le entendieron ustedes? Porque, porque resulta que Felipe estuvo con el padre, con Jesús, perdón, tres años. ¿Y no entendió? Y nosotros, hermanos, si venimos a la iglesia cada domingo solamente, son 52 días del año. ¿Y no es todo el día? ¿Es unas horas? Y ellos estuvieron mil días, más de mil días. Fíjate lo difícil que es comprender esto. Entramos al otro punto. Hay dos fuentes para la teología. ¿Qué quiere decir la fuente? Ahorita le estoy enseñando a Caleb esto, hago esto mucho con Caleb. Caleb, 12 años, 13 años, está en la edad que todos lo saben. Y de pronto afirma las cosas. Y ahora a veces me dice, no, no, es que lo vi en internet. Así me dice, ¿alguien ha escuchado, hermanos? Ah, ok. Le digo yo, mira. Para empezar, cualquier persona puede poner lo que quiera en internet. No, 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 pero es que está en internet. Ah, ok. La otra cosa es, ¿de dónde es tu fuente? Las fuentes son importantes. Cuando uno escribe un libro, tiene que tener fuentes. Es lo primero que dice el editor. ¿Cuáles fueron tus fuentes? Le digo, pues, la fuente de aquí, de agua, de aquí, de... No, no, ¿cuáles son tus fuentes? La otra cosa es, ¿cuál es la credibilidad de tus fuentes? Esto es, cuando... Cuando en el periódico se da una noticia, tiene que haber fuentes. Y tiene que tener credibilidad. Porque si no, el periódico pierde toda la credibilidad. Las fuentes son importantes. Ah, por eso cuando tú te agarras un libro y lo vas a leer, dices, ok, este lo escribió, pero déjame ver su preparación. Si está preparado en el tema que está hablando. Eso es importante. Porque es una fuente. Para conocer a Dios hay dos fuentes. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Quién no sabía eso, hermanos? No. Número uno, la teología natural. Y número dos, la teología propia. Empezamos con la teología natural, ok. ¿Qué dice la teología natural? Si tú estás en el bosque, de la China, no es cierto. Si tú estás en el bosque, y te encuentras, vamos a transportarnos hace... Bueno, le voy a hablar a los hermanos mayores. Acá los hermanos mayores. ¿Ustedes se acuerdan cuando de pronto el teléfono podías ver una película? ¿Se les hizo increíble? En aquellos años de nosotros, abrías el teléfono así, me voy más atrás. Agarras el teléfono como un ladrillo y cargabas una mochila de la pila. Y te creías bien, bien así como bien ejecutivo. ¿Todos me están siguiendo? Y lo único que tenía que hacer es teclas. Los jóvenes no me entienden, ok. Cuando empezaron a hacer los textos, para poner una palabra, el uno era... ¿A poco no? ¿Estabas? ¿Todos me están siguiendo? Ok, ¿Todos me están siguiendo? Ok, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hace 50 años, si alguien se hubiera encontrado un iPhone en el bosque, lo agarra el iPhone y dicen, ¿qué es esto? Y luego te reconoce el rostro y se abre y dices, ¿si te fijas todos? Increíble, ¿a poco no? Cualquier persona tendría que aceptar, si abriera el teléfono, con todos los diminutos circuitos y todo, que ese teléfono no se pudo hacer solo. ¿Todos de acuerdo? Alguien lo tuvo que pegar. ¿Ok? Cualquier persona que es inteligente, tiene que aceptar, que el ser humano no se pudo hacer solo. Si es inteligente. Me voy a volver más a esto en la ciencia. Te lo voy a poner de otra manera, ¿ok? Está comprobado, porque en el siglo XVIII y XIX, los grandes científicos se dieron cuenta que el planeta rodaba y que daba vueltas alrededor del sol. Se dieron cuenta ellos, apenas hace dos siglos, hace dos siglos solamente, hermanos, es apenas. Aunque ya lo había dicho Job, ¿ok? Pero tú sabías que si el planeta Tierra lo mueve solamente 500 metros, que no es mucho, ¿verdad? Si lo mueves 500 metros, hermanos, hacia el sol, si lo acercas 500 metros, hermanos, se quema. Y si lo alejas 500 metros, se congela, hermanos. ¿Sabías que solamente 500 metros, hermanos? Así de perfecto está el mundo. Es precisión increíble. Hagámoslo de otra manera, para que me entiendan, Ars. Nace un bebé. Han visto que los artistas, por ejemplo, vas a a Italia, a Roma, y ves la Sixtina, y ves las obras de Miguel Ángelo, y realmente que son sorprendentes. Dices, wow, la verdad que está impactante. Es increíble. Pero luego ves un ser humano, un bebé, que recién ha sido, tan pequeño, y cómo está bien formado, hermanos. Los dedos están sumamente formados. Y cada dedo tiene una huella digital distinta a la de todas las manos de todo el planeta. Eso es increíble, ¿no lo creen, hermanos? Ok. Cualquier persona, está bien, está bien. Es la pila, pero está bien. Está bien. Usted no se preocupe, hermano. Usted tiene que grabar el tono. Cualquier persona tiene que aceptar que es muy increíble el ser humano. Ahí va otra. ¿Listos? Si tú subes al Everest, falta, te faltaría oxígeno. Te mueres, literalmente. Tienes que tener mucho cuidado, mucha preparación física para poderlo soportar, para poderte adaptar a las alturas. y luego encuentras que es muy perfecta la creación en cuanto al tiempo de la nieve y el tiempo del sol. ¿Nunca te has puesto a pensar que cuando le dijeron a Jesús, wow, Jesús convirtió el agua en qué manos? Pero nunca te has puesto a pensar cómo el agua cae del cielo, cae en la tierra, toca la semilla de la vid o de la uva. Es agua transparente, blanca, transparente, transparente, crece la viña y da uvas. ¿Realmente Dios hace ese milagro todo el tiempo? ¿Te habrías puesto a pensar en eso? Todo es perfecto. Romanos 1.19 indica que la gente puede conocer a Dios a través de lo que se conoce como teología natural. Romanos 1.19 Romanos 1.19 Fíjate cómo dice ahí. Esto es Romanos 1.19 El que lo tenga lo puede leer Romanos 1.19 Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó. El otro 20 también. Porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cuando tú ves la naturaleza tienes que aceptar que existe Dios. Y es lo que acaba de decir Pablo. Porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación ¿de qué más? del mundo. Tienes que aceptar que alguien esto está muy perfecto para que alguien lo haya hecho. Es increíble hermanos la creación del mundo. O sea que la creación del mundo es la teología propia o la teología natural la teología natural. La teología natural te dice yo puedo conocer a Dios a través de lo creado. Y por eso entiendes como en las civilizaciones antiguas creían en alguien en un ser supremo que había hecho toda la naturaleza pero su error fue que empezaron a adorar la naturaleza en vez del creador. Ahí se desvió el ser humano. Es lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios o sea que una persona puede conocer a Dios a través de las cosas visibles conoce al invisible. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que profesando ser sabios hicieron que y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra y corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es vas a Cancún te agarras tu carro manejas hacia Chichen Itza y que ves en las no se deberían decir pirámides porque la palabra pirámides es incorrecto pero lo voy a decir para que lo digas eso. Que ves en las pirámides reptiles ¿Qué significa Cancún? Nido de víboras y la gente va en una temporada en marzo porque el sol y la sombra hacen como que se mueva la víbora si saben ustedes adoraron los dice ahí cambiaron al Dios incorruptible y adoraron cuadrúpedos y reptiles pasa Egipto increíble que es lo que ves al Dios cocotrilo que adoraban ellos a su gran Dios al Dios al Dios sol decían nuestro Dios es el sol adoraron la creación en vez del creador dice la Biblia que la teología natural es aquella que a través de las cosas visibles puedes conocer a Dios ¿listos? la verdad se encuentra en lo que Dios creó hay niños y jóvenes no se abrió la puerta tranquilos no piensen mal no piensen mal ¿en qué estaba? ok la hay niños y jóvenes ok la verdad se encuentra en lo creado si dos hombres quieren tener intimidad su creación física no se los permite si dos mujeres quieren tener intimidad su creación física no se los permite si quieren procrear no es posible si un hombre y una mujer si todo el mundo se hiciese homosexual y lesbiana en 120 años ya no habría más gente no es posible esto es disculpen que voy a hacer estos términos para entenderlo ok el hombre el varón físico nace con una parte genital y esta parte genital tiene el propósito por el diseño de Dios de hacerse una sola carne con la mujer hombre con hombre no lo pueden hacer si lo hacen van en contra de la naturaleza y al hacer eso ellos están negando la verdad de Dios en sus cuerpos por eso Dios no aprueba ello porque el hombre debe de aceptar que hombre con hombre no podrían procrear no pueden sus cuerpos tener intimidad y si lo tienen lo tienen en contra de una naturaleza normal y al no aceptar su verdad de que son hombres están aceptando la mentira y por eso hay romanos 1 26 dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas para que aún sus mujeres cambiaran el uso natural por el que es contra naturaleza de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se ascendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente ¿qué? reprobada para hacer cosas que no ¿qué? porque la teología natural es que una persona puede conocer a Dios sin la Biblia puede saber lo que es verdad y lo que es mentira Romano lo explica después coloca a Dios en sus seres la conciencia la ley cuando una persona aunque una persona nunca conozca a Dios por eso dices ¿cómo puede ser que gente que no conoce a Dios sean buenos papás buenos padres o buenas madres porque Dios se ha colocado en ellos lo que es correcto y lo que es incorrecto cuidar o no cuidar es una realidad que está hablando Romano Romano está expresando que hay una teología natural cuando uno conoce la naturaleza por ejemplo si tú has ido al gran cañón en Arizona es un lugar increíble increíble es impactante tú llegas al gran cañón yo he ido varias veces lo he escalado y está hermoso llegas al gran cañón y nada más te pones así y te te sumerge wow pero dices wow a lo creado y no a quién hermanos al creador si vas a Chihuahua y vas a las barrancas del cobre que son mucho más profundas que el cañón según ellos y si ya lo ves y si eso sí es y lo ves te quedas como que wow tú dices wow a la pintura y no al artista yo llego a la casa de los hermanos y me sorprende a veces porque tienen cuadros así grandotes de así paisajes ¿a poco no? algunos hermanos son más modernos hasta tienen lucecitas ¿a poco no? está la montaña y la luz y algunos hasta tercera dimensión así con imágenes así como con animación está la fuente la cascada y como que se ve que está cayendo ¿alguien ha visto esos cuadros? pero eso los puedes ver solamente vas a ver lo mismo todos los días a mí me encanta sentarme con mi esposa o en la mañana ver el amanecer allá en su casa todas las mañanas cada amanecer es distinto el cielo se pinta de distintos colores tenemos a un Dios que no pinta un cuadro pinta un cuadro diario y distinto las olas del mar me encanta el mar ninguna ola es igual todas las olas son distintas que gran Dios eso es Dios la teología es conocer a Dios por medio de la naturaleza cualquier obra de arte nosotros nos sorprendemos con aquello que es creación de Dios lo cual no se compara con Dios mismo el Dios al que tú y yo servimos es un Dios inmenso es inmenso es increíble a veces los niños son curales está bien fea la niña la niña es obra de Dios o no es cierto hermano como aquel era que estaba cantando estaba cantando así con todo el ánimo canta y canta y la niña dice no cante hermano no cante y le dice yo le canto porque esto le agrada a Dios dice no creo que le agrade hermano o sea que estoy diciendo que aún la voz por muy distinta que sea todo esto sobra de Dios todo esto sobra de Dios en este sentido nosotros conocemos a Dios por la naturaleza pero la interpretación de cada quien va a ser distinta por eso Dios colocó la teología la teología propia a través de la escritura para quitarse de eso y por eso ahí mismo en romanos dice 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que te detienen con justicia que la verdad porque lo que Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó primero como a través de la naturaleza y después como a través de la verdad y quien es la verdad hermanos Jesús Jesús es Dios en carne y Él es la revelación de la verdad cualquiera que conoce a Jesús conoce a Dios cual Dios el que creó todas las cosas fíjate lo perfecto que es Dios ok voy a ir más allá todavía ustedes hermanos son unos campeones dice el hermano son unos ganadores ¿sabías tú que compitieron millones de ti y tú te sacaste la medalla de oro? ¿me entiendes lo que estoy haciendo? cuando tu papá y tu mamá los niños ¿qué pasó? salió de tu padre un sinfín de semillas lo cual se dice en griego semen simiente la Biblia la Biblia le llama simiente y iban todos nadando sperma le llaman ¿me están siguiendo todos? tú eres un campeón le dice el hermano porque tú nadaste más rápido que todos ¿o no es cierto hermanos? y eres un gran luchador y el hecho que estés aquí es un regalo de Dios y tú cuando empezaste a entrar ahí a Lobo ¿tú me están siguiendo manos? tú fuiste el que rompiste increíble no dije que nadie te diga que estás feo que nadie te diga que eres un perdedor que nada de veras eres un ganador eres un regalo de la vida es hermosa la vida y cuando entraste y te empezaste a formar es increíble hermanos como dice David cuán tus pensamientos dice cuán formidables son tú me me entretejiste en el vientre de mi madre en lo más profundo de la tierra dice tú me formaste dice David pero fíjate como Dios va formando todo el cuerpecito es increíble hermanos el ser humano desde pequeño o sea cualquier persona que diga hermanos y mañana vamos a ver esto ¿ok? porque para que se haya creado la tierra hermanos se necesitó muchísima precisión muchísima precisión y para que una persona quede embarazada se requiere también mucha ¿qué? precisión pero ya queda embarazada y esto ya dice el hombre yo ya acabé y la mujer dice ok ya acabamos ¿qué pasa? luego fíjate Dios hermanos ¿cómo va formando el ser humano? adentro tú ves las obras de Leonardo Da Vinci dices wow que bárbaro eso no tú ves las obras de Frida Kahlo dices pues ni les entiendo mucha sangre eso tampoco Diego Rivera tú ves los más hermanos imagínate Dios haciéndote a ti a mí un ser humano y no en una dimensión en total dimensión en todas las dimensiones es increíble hermanos lo que hace Dios cualquiera que no acepte que Dios se le puede conocer por la teología natural algo anda mal con esa persona los científicos tienen que aceptar hermanos tienen dicen ellos dicen es que ellos lo dicen hermanos tú léeles sus libros dicen es que es que aceptamos que hubo algo antes del Big Bang antes de que pasara todo esto hubo algo que movió tenemos que acertarlo que fue no sabemos no hemos llegado hasta allá pero hubo algo Dios dice yo era antes yo lo creé ahora si Dios lo creó Jehová es ¿quién hermanos? Dios Dios es que uno uno es todos siguen y ese Dios se hizo carne y se llama ¿cómo? y si ese Dios que creó todo entonces si este Dios es Jesús Jesús creó ¿qué hermanos? todo y dice la Biblia en Génesis uno en el principio creó Dios los cielos ¿qué? no dice el Padre no dice Jehová no dice Theos dice Elohim en el principio creo Dios los cielos en la tierra en hebreos Bereshit para Elohim Jata Shemayin Jata Jarez es en hebreo ¿lo es claro? si él lo creó él lo hace ahora esto es lo natural pero entonces la teología propia la teología propia es conocer a Dios a través ¿de qué manos? de la Biblia revelada por Dios primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 13 ¿me están siguiendo hermanos? ahora ¿cómo le conoció Felipe? ¿conoció Felipe al Padre? ah pregunto otra vez ¿conoció Felipe al Padre? sí ¿conoció Felipe al Padre? no lo explico otra vez dice la hermana ¿qué pasó? me quedé en la montaña luego otra vez ¿conoció Felipe al Padre? sí porque dijo Jesús si me conocéis a mí conocéis al Padre ¿pero conoció Felipe al Padre? no porque su mente es finita fíjate tú te lees un libro y te doy la cabeza hermanos tú haces un examen de matemática te vuelves loco eres capaz sí pero no te gusta qué manos pensar ¿es la esposa una sola carne con uno? ¿es un regalo de Dios la esposa hermanos? ¿por qué la maltratas? a ver ¿es la esposa hija de Dios? si o no hermanos como que su papá es quien Dios y su papá sería quien humanamente hablando tu suegro y y si tratas mal a la hija pero aún así la tratas mal tú no comprendes tú no entiendes la teología propia dice una de corintios 2 versículo 13 dice así leeremos desde el versículo 1 de corintios 2 13 dice así lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu ¿qué? porque para él son ¿qué manos? ahora para mucha gente es locura que Dios haya creado los cielos y la tierra así en un momento así hágase la luz y ¿qué manos? no, no se fue se hizo la luz ¿ah? no se fue ¿cómo que se fue la luz? hágase la luz fíjate como dice Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra así lo dice Dios un científico no cree eso que alguien lo haya hecho pero sí cree que en un momento se hizo todo en el Big Bang se empezó a hacer todo a ver, espérame vamos a hablar despacio no crees que Dios lo hizo pero como lo explica la Biblia que se hizo sí crees en cómo se hizo o sea tú te has encontrado un reloj perfecto y estás diciendo que se hizo solo el reloj tú te encontraste un iPhone en el bosque y dijiste que se hizo solo se pegó solo quién sabe porque el ser humano es increíblemente hermanos hecho la capacidad que tenemos como seres humanos es increíble hermanos lo que somos es sumamente increíble tú te sorprendes que grandes ciudades mira la ciudad de Monterrey que grandes ciudades la ciudad de México que grandes ciudades la ciudad de Barcelona olvídate las ciudades ve a ver la naturaleza y te vas a quedar con la boca abierta wow a quién se le ocurrió hacer esto no en una pintura esto es y por sí solo se mantiene eso es increíble hermanos no es increíble hermanos una persona tiene que llegar a través de la Biblia conoce pero para el hombre natural le parece locura porque el hombre natural dice hasta que yo no vea hasta no ver ¿qué? no creer ahí va listos el hombre natural ¿ok? no creen Dios porque no le puede ver por eso Jesús vino para que el hombre le pudiera ver es el misterio de Dios encargado encarnado vino Jesús para que Dios para que nos pudiéramos ver a Dios a través de ¿qué hermanos? Él es la verdad el camino ¿y qué? y la vida pero el que no cree el que no cree en Jesús o el que no cree en Dios no puede entender cómo Dios o sea ¿cómo? ¿cómo que? es difícil comprender esta parte y la teología propia lo que hace es que te explica quién es Dios te explica quién es Dios ¿listos? a ver qué tanto saben de Dios ¿es Dios omnipotente? ¿lo puede hacer todo a manos? le oramos de esa manera fíjate niños sí son niños a veces señor te pido esto y acabas de orar y quién sabe si me lo da el señor fíjate hermanos creemos pero no qué hermanos no entendemos a ver ¿cómo nos explica la Biblia quién es Dios? no tenemos que imaginarnos quién está detrás de lo que la Biblia nos dice Dios creó los cielos y qué hermanos y la tierra acercarse a Dios requiere quitarse los zapatos como sucedió con Moisés para entender lo grande que es Dios ¿tú crees que Dios está en todo lugar hermanos? entonces ¿por qué a veces haces lo incorrecto cuando nadie te ve? le haces la mano si te fijas si Dios está en todo lugar y te ve ¿por qué no haces? es increíble como los sistemas de cámaras graban todo ¿a poco no? graban todo está todo grabado le decía yo que hace unos 10 años fuimos a España a Madrid íbamos ahí de Sevilla manejando Caleb tenía como 3 años y yo dije mira que país que bárbaros no hay policías no me puse uno del DF ¡vum! iba bien contento ¿a poco no? y decía ahí radar y tenía un dibujo de una avioneta radar por avioneta y yo decía no pues yo no veo ningún avión ¡vum! íbamos volando ¿a poco no? luego ya pasaron unos meses yo estoy ahí en casa y bien tranquilo llega el correo y me llegan tres sobres casi eran cuatro tres sobres tres, cuatro sobres y tenían el sello de España el sello así de la realeza y así que decía no sé que de España que municipio de España y estoy ¿qué pasó? viene increíble y lo abro 100 euros una abro la otra 100 euros y era cuando el error estaba 1.90 ahorita que está 1.10 100 euros Ricardo siendo Ricardo yo no fui que iba por Castilla y que no yo no fui yo no fui y casi Don Quijote está de testigo yo no fui y resulta que tenía atrás una fotografía del carro y viendo el carro yo no fui no fui no fui y resulta que cuando veo se ve el vidrio de atrás hermanos y antes pues Caleb estaba chico te usábamos un asiento para el bebé para Caleb para el niño y Caleb se hizo chinito como 6-7 meses y en la fotografía y en la fotografía se ve la cabecita y los chinitos de Caleb y yo dije y yo si fui o sea que me grabaran quien sabe como increíble que Dios tenga la capacidad de grabar toda tu vida y ver lo que haces bien y mal es increíble humanamente dices no es posible hermano necesitas los IT de informática necesitas no sé cuántos gigabytes para la vida de un ser humano es posible Dios no solamente graba tu vida la graba 360 grados de todos los ángulos y aquí va lo increíble y puede grabar tu vida espiritual la que no es tangible ese es mi Dios y ese es tu Dios dice en pocas palabras aquí para el hombre eso es una locura como puede no es una locura Jesús cuando estuvo en la tierra dice que sabía lo que murmuraban de él y sabía los pensamientos yo sé vuestros pensamientos usted como sabe lo que pensamos y le vamos que hermanos porque Jesús es quien hermanos se acuerdan es cuando le llama a este Simón a Andrés y hay uno que le llama ahí y le dice desde que desde que estabas debajo de que de que te vi increíble menos pues espérate que traías cámara o que dime de donde estaba la cámara donde estaba el satélite Jesús es Dios y Dios es omnipresente aquí van las palabras listos ovni todo no ovni no es con la B ok o la OV es ovni con la M ovni es todo omnipresente está en todo qué manos lugar omnipotente todo lo que omnisciente todo lo que sabe desde que estabas acostado yo te vi y el otro sabía sabía Jesús está y le dice ya está sanado y va aquel hombre y dice a qué hora sanó y se dio cuenta que era la misma hora que había dicho Jesús que lo había sanado es increíble hermanos Dios todo lo sabe es un Dios que tiene trillones de 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 increíble sabe hasta lo más profundo de mi ser y lo que yo pienso sabe lo que mis concupiscencias son lo que mis fallas son entonces si yo entiendo quién es Dios no voy a ser no voy a estar burlando de Dios porque Dios no puede ser qué manos por lado o sea porque todo que el hombre se embraza también qué y dices tú cómo puede ser que un hermano una hermana venga todos los domingos todos los domingos y salga y viva una vida distinta les voy a decir les voy a decir algo creen Dios o sea ella viene y se sienta y escucha el baile está mal y luego sale y Carmen se me perdió la medallita y empieza ¿por qué no conecta? porque no cree en Dios si ella cree en Dios conectaría o si conociera el Dios que tiene sabría lo que está haciendo y que lo está viendo y que la está grabando y que está viendo todo Dios a través de la Biblia nos dice que para el hombre natural todo esto es una locura es una locura pero dice ahí porque para él son logrados y no las puede entender porque si han de discernir en cambio el espiritual todas las cosas en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado ¿qué? entonces para el espiritual él sabe todo lo que está pasando y lo cree la pregunta es ¿por qué no? ¿por qué Moisés se quitó el calzado de los pies? ¿por qué hermanos? ¿qué dijo? muy bien Moisés Moisés quita el calzado de los pies porque el lugar que es santo ¿qué? él lo creyó y se quitó él tenía temor él tenía miedo ahora la teología propia nos indica lo abstracto de Dios es aquello que no está como cuando leíamos el libro de Romanos las cosas hechas son concretas existe algo en Dios que nosotros no miraremos esto es él existe pero no se mira esto es profundo lo explico de otra manera ¿quién ama a sus hijos? levanta la mano ¿cuánto lo amas? ¿tú cuánto lo amas? ¿cuánto? dame la medida ¿cuánto lo amas? quiero saber kilos ¿cuánto lo amas? demasiado hermano es parte de mi café demasiado ¿pero cuánto? ¿se puede venir el amor? ¿se puede venir el amor? ¿sí o no? no ¿por qué el amor? fíjate se muere el hermano y pasa el hermano y dice ¡ay el hermano! ¡ay el hermano era un amor! no o sea el hermano sabía amar Dios no sabía amar solamente Dios es amor es no se puede es inmensurable no se puede medir Dios como tú no puedes medir el amor no se puede medir la misericordia tampoco entonces la Biblia nos va a mostrar estos estos atributos de Dios que nosotros no podemos comprender o sea yo no he visto a Dios y creo que existe pero entiendo que existe ¿cómo podría decir que entiendo que existe? ¿cómo podría mostrarlo? ¿mande? exactamente con sus acciones si usted hace lo que Dios dice es porque no solamente cree está convencida que existe aunque no le vea ¿puede uno sostenerse en la vida espiritual sin ver a Dios físicamente? ¿quién se sostuvo como viendo al invisible? Moisés dice Moisés que él se sostuvo como si viera aquí a manos ¿lo vio Moisés? no porque nadie jamás ha visto aquí a manos a Dios es increíble esto es increíble en el aspecto de eso ahora la teología propia nos dice que es concreto algo que está ahí que yo puedo mirar esto es concreto pero al hablar de Dios es algo abstracto no lo miro pero sé que detrás de la figura que la Biblia me presenta está él ¿de qué color son los ojos de Dios? no tiene ojos muy bien hermana no tiene ojos muy bien le agarró hermana no hubiera dicho nada tantos ¿de qué color? a ver no tiene ojos ¿qué tan grande es el brazo de Dios? ¿ah? a ver Isaías capítulo 53 ah bueno no tiene hermano pero si lo menciona es que usted no solamente cree usted qué manos entiende a Dios antroposmorfismo antroposmorfismo forma de hombre ¿por qué se hace llamar el padre? ¿Algo humano que podemos nosotros, qué malos? Entender. Y el antropomorfismo es hombre, forma de. Isaías 53 uno dice así. El que tiene que leer. 53 uno dice ahí. No, no lo busquen allá, está acá en su Biblia. ¿Tiene adquirido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A ver, ¿sobre quién se ha manifestado el qué? ¿Tiene Jehová un brazo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No se sientan mal, estoy haciéndolos pensar, ¿ok? ¿Tiene Jehová un brazo? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? O sea, que se van a utilizar palabras humanas que el humano puede entender para entender a Dios. ¡Wala! Ahí está. Pero a él le va, hermana, no acabo, espérese. Usted dice, está apunte, apunte, a ver si es cierto. ¿Tiene Dios brazo? ¿Es Dios Jesús? ¿Tenía Jesús brazo? Entonces, ¿está contradiciendo usted o quién? ¿Sí te fijas? ¿Cómo tenemos que nuestra mente procesar esta información? ¿Tiene Jehová ojos? No. ¿Puede ver? Este aspecto de ver es algo que Jehová puede hacer. fíjate cómo es la teología propia y la teología natural. Hay un programa muy interesante de, en el programa, es de National Geographic y lo hace Will Smith, el de la cachetada, ¿ok? Y este, y, y es que se meten a la profundidad del mar que nunca habían grabado y se meten y dicen que la profundidad del mar es vasta y que no la conocen los científicos como piensan. Conocen otras partes más que la de eso. Y cuando bajan hasta abajo hay un momento en que se pierde la luz. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Y cuando se pierde la luz no se ve nada. Y en un momento de esa oscuridad lo que hace es que el conductor de este submarino increíble prende la luz y cuando prende la luz de manos se ven todos los peces que están en lo más profundo del mar. Pero no solamente se ven los peces, se ven los colores de los peces. Cuando baja Will Smith arriba tiene su playera, creo que es roja. Cuando se va la luz ya su playera no se ve roja. ¿Y a su playera ha perdido qué? ¿Dejó de ser roja? No. ¿Cómo nos damos cuenta que es roja? Por la luz la Biblia es una lumbrera y toda la gente está en obscuridad y a través de la Biblia podemos ver los colores de la vida y podemos conocer a Dios. El que yo soy la luz ¿qué? ¿Verdad que no sabías lo importante que tú eras hasta que conociste a Dios? ¿Pero cómo lo conociste? ¿A través de quién? Jesús. Y ahora te das cuenta lo grande que es Dios. Lo profundo que es Dios. Pero si Jesús la luz del mundo no hubiera venido a ti ¿todavía estuvieras en qué? En una oscuridad profunda. Entonces la teología propia a través de la Biblia te va mostrando lo que tú eres. Pero ¿cómo te lo va a hablar? O sea ¿cómo te va a hablar Dios que está en los cielos para que le entiendas? ¿Cómo te va a hablar? O sea ¿cómo te hablo? No me entiendes. No me entiendes Ricardo. Te puse un cielo hermoso y no me entiendes. ¿Cómo cómo te voy a hablar? ¿Cómo hermanos? Su palabra. Nos va a hablar a través de la palabra. O sea Dios nos habla a través de la palabra. Pero ¿cómo te lo explico? O sea ¿cómo te explico que eres eterno? A ver ¿cuántos años tienen? Vamos a empezar por eso. Hermana ¿puedo preguntar? ¿Puedo? Porque no yo no quiero decir. ¿Cuántos años tiene? ¿Estás segura? 53 de vida y le pregunto ¿cuánto tiempo ha estado en el vientre de su mamá? ¿Cuántos meses estuvo en el vientre de su mamá? Sí. ¿No sabe? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cuántos meses estuvo en el vientre de su mamá? Nueve. ¿Eso es parte de los 53? ¿Lo está tomando como los 53? Le tiene entonces ¿cuánto tiempo tiene de vida? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo hermanos? Este es un concepto importante. ¿Qué edad tiene ahora amana? 53. Le voy a preguntar amanas ¿usted puede concebir que va a vivir toda la vida? dice la madre hijo de aquí contesto a ver deja la pregunta además hermano Ezequiel ¿usted puede concebir que va a vivir toda la vida? No sin embargo Dios dice que va a vivir toda la vida pero dice Dios pero en ese cuerpo Ezequiel no en mala onda pues no me aguantas ni 100 años Ezequiel mi hermana Lupita ¿sí va a aguantar 100 años? Sea honesta no dice la hermana no ya casi ya va de salida dice no la hermana no el hermano mire ¿cuándo sabe decirle a ese hermano? No está jovenazo ahí está con la hermana no podemos concebir que Dios sea eterno ¿por qué? porque nuestra mente es tan pequeñita hermanos que no puede entender y concebir la eternidad ¿y quién nos enseña la eternidad? Jesús Padre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero muéstranos al Padre Jesús y nos basta el que me ha visto a mí ¿cuál era el objetivo de Jesús? mostrar la vida eterna y la teología propia pero ¿cómo nos lo va a explicar Dios? nos lo tiene que explicar a través de términos humanos es lo que tiene es la única manera hermanos porque si nos explica de otra manera así que ¿cómo yo entiendo cuál es la parte más fuerte del ser humano? el brazo el brazo eso es donde está la fuerza nunca dices la fuerza está acá la fuerza está acá nunca dices la fuerza está aquí o no es cierto en los brazos ¿cómo se manifiesta la fuerza de Jehová? es que ellos no me entienden porque no tengo brazo pero voy a decirles como si tuviera brazo y así me van a entender ¿y sobre quién se manifestó el qué? el brazo de Jehová increíble hermanos y eso es teología propia a través de la palabra de Dios esto es la naturaleza es la línea la figura pero no es Dios aquí ya entramos en una parte profunda no se me vayan a marear ¿ok? yo no soy mi piel yo no soy mis ojos yo no soy desde la cruz su sangre derramó un hermoso aso de amor su sangre un error para una buena acción solo ven a él y compruébalo el mundo perdido en pecado está Él quiere sacarte de ahí si vienes a él tu vida cambiará solo ven a él y compruébalo ansioso está de recibirte a ti corona te quiere entregar ya no dudes más tan solo ven solo ven a él solo ven a él y compruébalo solo ven 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 a él y compruébalo solo ven a él y compruébalo Amén.